Iniciamos con el video, una mala noticia para el equipo de los Dodgers, el hombre de 365 millones salió lesionado este domingo el día de agosto contra el juego de los Dodgers contra Arizona, por una gran molestia que tenía en el dedo del medio de la mano izquierda Betts, que en ese mismo juego conectó su segundo cuadrangular en la temporada con el equipo de los Dodgers y ahí podemos ver como Mucky Betts conecta su segundo cuadrangular con el equipo de los Dodgers y una muy mala noticia para los fanáticos de los MEC, ya que Céspedes otorga por no jugar esta temporada 2020 razones al coronavirus, que van a destacar que Céspedes se perdió el resto de la temporada pasada por una gran lección que tenía bueno, Céspedes tiene varios días que no va al estadio, según afirma la página oficial del New York MEC este domingo le tocaba jugar contra los balas de Atlanta y Céspedes todavía no ha pisado en ningún estadio el lidero de 34 años cubano, así la derrota de su equipo frente a los Blavos 4 a 0 de la ciudad de Atlanta en la tercera derrotó a Lilo de la franquicia de Nueva York en una serie de 4 juegos frente a los Bravos este lunes se disputa el último juego de la serie y Céspedes todavía no ha pisado el estadio y muy buena noticia para los fanáticos de los Marlins, ya que ellos verán acción este próximo martes cabe destacar que los Marlins iban a superar su temporada por unos peloteros del equipo que en un viaje desde Miami hacia Atlanta fueron a un bar y no siguieron los protocolos de salud de la Major League pero, a pesar de eso, la Major League tomó una decisión de no castigarlo ni monetizarlo por nada señores, pero, seríamos, bueno, recapacitar saben que si un pelotero del equipo contagia a otro equipo señores, se va a acabar la temporada y no quedaremos sin béisbol un gran brote que existía es que los Cardenales San Luis y sintieron la prueba, el COVID-19 ya que habían jugado una serie contra los Marlins de Miami y por la situación que pasó los Marlins de Miami bueno, hasta ahora no se conoce un dato asegurado de que ninguno de los peloteros de los Cardenales San Luis ha salido positivo del gran virus pero, ellos van a comenzar una serie este martes con los Tigres de Detroit y la Grandes Ligas sigue muy de cerca su situación cabe destacar que por culpa de los Marlins de Miami el equipo de San Luis se vio involucrado